Tras el paso del huracán Michael de categoría 4 por el estado de Florida, las autoridades se encuentran enfocadas en dos cosas. La principal, el rescate de las posibles víctimas en las áreas afectadas a lo largo de la zona noreste del estado de Florida, principalmente donde tocó tierra este huracán con vientos de 200 kilómetros por hora. Se trata de Panamá City y México Beach, pero también acá en la capital del estado de Florida, donde nos encontramos, Tallahassee, donde se encuentra el centro de emergencias, donde se está gestionando toda la ayuda y los recursos para generar el alivio tras este huracán que pasó y que ya se ha debilitado a una tormenta tropical y que se dirige hacia Carolina del Sur. Las autoridades continúan también enfocadas en la remoción de árboles del tendido eléctrico por el paso de este huracán, pero además el restablecimiento de la energía eléctrica que en este estado se estima más de 500 mil usuarios han perdido el servicio eléctrico por el paso de este huracán. El gobernador de esta entidad, Rick Scott, decía que todos los esfuerzos están destinados e incluso funcionarios y organismos, policía, bomberos de todo el estado de Florida, están ya en camino a esta zona para trabajar en conjunto en lo que serán las horas más críticas de rescate y de remoción de escombro. Asimismo, las autoridades dicen que harán estas labores tanto por mar, tierra y también por aire y que todo será puerta por puerta, sobre todo en las áreas afectadas. Más de 3.500 funcionarios de la Guardia Nacional están trabajando, además en conjunto con FEMA, para lograr articular todos los recursos y generar una rápida respuesta por el paso de este huracán.